Primero se hace un análisis, un diagnóstico de salud en el caso del municipio, eso con gente de aquí mismo, integrantes, líderes de aquí de los diferentes sectores y cada quien se les presenta primero cómo está la problemática de lo que es la situación social, la morbilidad, las enfermedades de la población, de que se muere la población y qué problemáticas se enfrentan en este municipio. De ahí lo que se hace es cada integrante se le da una guía, una hoja donde seleccionan diferentes problemáticas, lo van y lo implementan en la comunidad, focalizan dónde se está presentando estos problemas que ellos eligieron y a través de educación para la salud, a través de promoción de la salud también, hacemos que la gente pues empiece a trabajar en su salud individualmente y luego como comunidades para que esos cuadros, esas gráficas que tenemos de que estaba muy alto tal problema empiece a reducir y que la gente obviamente tenga mejor bienestar de vida. En general las infecciones respiratorias agudas, después le siguen las diarreas y por ahí otro tanto de padecimientos.